Después de este video, van a mejorar tu Airbnb por lo menos 5... Después de este video, van a mejorar tu Airbnb por lo menos 25%. No es bastante, pero es un video cortico. Es mi primer video en español. Espero que les guste y no les pongan atención a mi acento gringo. Este video viene de uno de mis otros videos en inglés. En mi canal de YouTube, todos mis videos tienen subtítulos en español. De hecho, este video que estoy hablando es mi video más vendido en todo mi canal. Y tiene 5, dichos 5 consejos por los empresarios de Airbnb. Si les gustan, dame un like para comunicar que mis videos en español están buenos y debo hacer más. Este video que grabé en 2020 tenía 10 trucos. Los primeros 5 fueron trucos o consejos mejor de psicología. En este video, primer consejo sería de aspecto psicología. Si quieres los demás, en el final de este video, voy a poner el video de 2020 en la pantalla para que puedas click. Soy Daniel. Trabajé por Airbnb. Estos días viajo por todo el mundo quedando como huésped en Airbnb. También tengo mis propios Airbnbs. Soy gerente de los Airbnbs. Soy superhost. Y escribe dos libros de Airbnb. Uno en 2018 y uno en 2023. Las dos están digitalmente en español. Consejo número uno. Airbnb no es una actividad pasiva. Sale este concepto de tu cerebro. Muchos expertos de Airbnb, influenciadores, dicen es pasiva, es pasiva. Y no es. Necesitas entrar tu Airbnb con las expectativas correctas desde el principio. O sea, hay sistemas en que puedes bajar mucho tu tiempo para manejar tu Airbnb. Mi sistema es una hora cada anuncio, cada semana. Máximo que necesitas trabajar. Pero si entras a Airbnb con la idea que es una actividad pasiva, no vas a manejar tu Airbnb con mucho éxito porque necesitan expectativas correctas desde el principio. Consejo número dos. Es de el título. El título es para los huéspedes. Muchas veces veo en el título números. Los números generalmente no quedan bien en el título. Es para los administradores propiedad. Propiedad que ponemos en nuestros títulos. Comodidades de tu Airbnb. Los comodidades, comodidades más querido de su huésped. Es decir, quizás no son los comodidades mejor de tu casa. Es los comodidades que más buscan los huéspedes. Un ejemplo, si tienes una casa en una ciudad grande donde parqueros están limitados. Si tu casa tiene dos parqueros en un garaje o en frente de su casa, este puede ser en tu título para comunicar muy fácil a los huéspedes que tienes garaje. Sí, el garaje en este caso es lo más importante por su huésped. También puede ser una terraza con vista del mar o vista de la ciudad. Puede ser un turco, puede ser un gimnasio. Si tienes una casa más sencilla, también puede ser tu Wi-Fi muy rápido. Puede ser una salida flexible. Puede ser una entrada con una cerradora digital. Piensa de las cosas que diferenciar usted a su competencia. Y voy a usar mi propio anuncio aquí en Colombia con un ejemplo para estos. Aquí están mirando mi título. Es en inglés, pero en la pantalla voy a poner un subtítulo de traducción a español. Consejo número tres, descripción. Y específicamente, la descripción en la parte encima, la descripción más importante. Soy un fan de viñedas. Pueden mirar mi anuncio. Esto es una manera más fácil para dar a los huéspedes. Más fácil para leer. Más fácil para entender qué estoy recibiendo si soy un huésped en comparación al del precio. Estoy pagando 100 cada noche. ¿Qué estoy recibiendo? No quiero leer un libro. No quiero leer un parágrafo. Quiero leer velocidad de Wi-Fi. Si hay una oficina. Si hay una cocina con todas las cosas para hacer una comida. Si hay una cocina o sistema de sonido. O si ofreces desayuno o algo así. Consejo número cuatro de las fotos. Estoy hablando de las tres cosas más importantes. Título, fotos y descripción. ¿Necesitan fotos profesionales? No. De hecho, no necesitas. Pero necesitan una habilidad para tomar fotos que parecen buenas en Airbnb. Si tienes un celular de los últimos dos o tres años, es suficiente para la calidad de Airbnb. Tengo un video en mi canal con todos los consejos de cómo puedes tomar una foto con tu celular. Mis fotos en mi Airbnb, más que 50% están directamente de mi celular. ¿Cuántas fotos? Menos que lo que tiene, probablemente. No más que 20. ¿Y por qué? Necesitamos comunicar lo mínimo hasta que el huésped tiene suficiente información para hacer la reservación. Lo mínimo. Porque un huésped tiene bastantes decisiones. Docenas de Airbnbs es muy chévere. Depende del mercado. Y si tienes 50 fotos, el huésped no va a mirar todos 50 fotos. Van a mirar los primeros 5, 10, quizás, 15. Pero el problema, si tienes 50 fotos, es que probablemente tienes unas fotos buenas en el final. Foto 42, 43. La mayoría de los huéspedes nunca van a hacer el foto. Con mi Airbnb, era un Airbnb antes. Y el dueño puso el foto del jacuzzi en el final del orden de fotos, en los 40. Yo creo que la mayoría de huéspedes nunca sabían que este Airbnb tenía un jacuzzi. Y en este mercado, un jacuzzi es una comodidad muy deseable para el huésped. Entonces, ¿cómo manejamos el orden? La primera foto es tu foto mejor. La segunda foto es tu foto que es segundo mejor. Muy fácil. 3, 4, 5. Las primeras 5 fotos son muy importantes. Las primeras 5 fotos necesitan estar 5 habitaciones diferentes. Baño, espacio exterior, una oficina, la cocina o la sala y la habitación. Cada espacio requiere una o dos fotos máximo. Normalmente, una foto es suficiente. Recuérdense, lo mínimo para dar el huésped confianza para hacer la reservación. Para algunos de ustedes con casas muy lujosos, serían decisiones difíciles porque tienes 50 fotos muy buenas. Pero todavía necesitas, mira, un estudio, 10 fotos. Una o dos habitaciones, 15 fotos. Tres o cuatro habitaciones, 20 fotos. Si tienes bastantes comodidades o una casa muy lujoso, quizás hasta 10 más fotos. Nunca más que 30 fotos. El final consejo de las fotos es las descripciones de las fotos. Puedes usar lo mínimo, recuérdense, palabras para cada descripción de foto. Usar la descripción para descubrir algo que quieres que el huésped note. O para poner el huésped en la foto. Si es una habitación, detrás de ti es una televisión, televisor. O a tu derecha es un baño. O a tu izquierda es un patio privado. O si detrás de la foto hay un escritorio, pero no es muy notable. Puedes decir, mira el escritorio con una silla, oficina detrás. Y final consejo número 5. Aprovechen las herramientas por los anfitriones de Airbnb. Hay un montón. Y las herramientas te les ayudan a ganar más dinero, bajar su tiempo que necesitan para manejar tu Airbnb. Y para mejorar la experiencia de tu, de su huésped. Voy a decir solo 3. Tengo otro video que estoy hablando de todos los herramientas de Airbnb. Los que necesitan y los que son más recomendables. Necesitan una herramienta que cambia tus precios. Depende del día y del mes de la demanda del día. Número 2. Es una herramienta para enviar mensajes automáticamente. Cada reserva tiene una carretera familiar, conocida. Por ejemplo, yo envío un mensaje 4 días antes de la llegada de un huésped. La guía. Una guía. Cómo puedes entrar, dónde puedes parquear, la contraseña del Wi-Fi. ¿Por qué 4 días? Porque he notado en día 3, 2 o 1, el huésped dice que, Oye, ¿cómo entro a la casa? Hice una reserva un mes y no he oído nada de la anfitrión. Muchas huéspedes, incluyendo hoy, este año, están totalmente nuevos a Airbnb. Y no quiero, recuerden, quiero trabajar menos. Entonces, si puedo enviar un mensaje 4 días antes de llegar y evitar un mensaje extra del huésped, estoy mejorando la experiencia del huésped y estoy bajando el tiempo que necesito para manejar mi Airbnb. La última herramienta, ya hablé, es una guía digital. Y esta guía digital contesta muchas de las preguntas comunes que los huéspedes tienen. Entonces, mejora la experiencia del huésped y bajar tu tiempo que necesitan para trabajar en tu Airbnb. Si tu tiempo no mejora la experiencia del huésped, no debes tomar, debes optimizar esta parte de su Airbnb. Espero que disfruten mi video, ¿qué tal mi español? Estaba sudando un poquito. Tengo otro video en español hace como 6 años. Pueden mirar qué tal ha mejorado mi español. Gracias por ver y déjame saber si debo hacer más videos en español. Hasta entonces, feliz Airbnb.